cada vez más complejizado. En todos los idiomas te vamos a hacer entender los acontecimientos que nos afectan. Así son las cosas por el mundo. En la referencia internacional la evaluación de la imagen de Manuel Belgrano, su impronta en la voz de el que más sabe de temas de agenda mundial, las cosas por el mundo, con Mariano Sarabia, a quien saludamos. Buenos días, Mariano. Hola, buen día a todos y todas. Hoy quiero hablar, como siempre, de política internacional, pero también de historia. Mezclar los dos temas en virtud de la fecha que es y en homenaje a Manuel Belgrano. Un hombre que incidió mucho en la historia, pero también en la política internacional de ese momento, principios del siglo XIX, donde cambió geopolíticamente el mundo. Así como hoy decimos en las últimas columnas que está cambiando geopolíticamente el mundo, también a principios del siglo XIX cambió. Belgrano fue funcionario de dos países distintos en el mismo lugar. Belgrano, cuando volvió a estudiar de España, fue el encargado del consulado de Buenos Aires, funcionario de la corona española y luego fue funcionario de la primera junta y, por supuesto, toda su carrera militar al servicio de un país nuevo que estaban haciendo, que en ese momento se llamó Provincias Unidas del Río de la Plata, que luego se llamaría Argentina. De todas maneras, él siempre pensó en su patria como América y estuvo al servicio de su pueblo, fuera funcionario de la corona o fuera funcionario de lo que después sería la Argentina. Como decimos, fue un gran periodista, un gran educador, un gran economista, un gran abogado, pero sobre todo un gran militar sin tener formación militar. San Martín decía que era lo mejor que teníamos en América del Sur. Fue fundamental en esa guerra de independencia que se hizo en el interior del interior, que le hicieron las grandes mayorías populares, en eso que hoy consideramos el norte argentino, Salta, Jujuy, principalmente Jujuy, y que en aquel momento era el corazón de la patria. Para Belgrano era tan patria Cochabamba como Tilcara o Salta. Belgrano anduvo por todos esos lugares. Fue el que obtuvo los dos triunfos más importantes en lo que hoy es Argentina, Tucumán y Salta. Y después cayó en desgracia en Vilcapujeo y Ayohuma. Una estrategia de política internacional fundamental que hay que entender para entender la historia argentina. Cuando desde Buenos Aires lo mandan a San Martín a reemplazarlo al frente del ejército del norte y San Martín se da cuenta que Vilcapujeo y Ayohuma no son culpa de Belgrano, sino que nunca vamos a llegar a Lima por el Alto Perú. Pero sobre todo quiero, por último, destacar políticamente las banderas de Belgrano, las banderas que están detrás de la gloriosa celeste y blanca. La celeste y blanca es un símbolo. Las verdaderas banderas de Belgrano son la producción nacional, el proteccionismo, el trabajo garantizado, el mercado interno, el reparto equitativo de la renta, la reforma agraria, el respeto a la igualdad de géneros, el ecologismo ya en aquella época, el respeto a los pueblos originarios, el cuidado de los niños, la educación. Esas son las verdaderas banderas de Belgrano. Siempre las levantó desde la primera junta, pasando por su incursión en el Paraguay, cuando dictó el reglamento de las 30 misiones, en Tacuarí, en Jujuy, cuando se cargó al hombro un pueblo entero, es la misma gente que hoy está protestando en Jujuy. Esa gente que bajaba de la quebrada de Humahuaca, de la Puna, de las Yungas y llegaron a San Salvador para unirse a Belgrano. Esa es la gente que ganó en Tucumán, que ganó en Salta y que volvió a Jujuy recién nueve meses después. Él jamás se le hubiera ocurrido levantarle la mano a alguien del pueblo, a alguien de los pueblos originarios. Al contrario, era bravo, era muy bravo con la aristocracia, jujeña, salteña, con las clases dominantes, pero siempre del lado de su pueblo. Quise homanajear de esta manera a Belgrano en clave de política internacional. Un abrazo y hasta la semana que viene. Adiós, general Belgrano, peregrino de la patria, memorias le traigo.